Bueno, quiero mandarle las felicitaciones atrasadas, pero porque cumplió año ayer, o sea, ayer 28 de mayo, a mi pana, el pana de la Vinotinto, Jonathan del Valle, que está haciendo una labor extraordinaria fuera de nuestro país y que está aquí con la Vinotinto en la convocatoria. Y por supuesto, bueno, desearle todo lo mejor del mundo en esta carrera tan difícil como es el fútbol. Y de parte de su pana, Juan Carlos Barri, y otra persona especial que te va a felicitar, Jonathan, mi pana y mi hermano del alma, el gordo Napoleón, Dr. Kilo. Epa, Jonathan, feliz cumpleaños atrasado, pero lo importante es el gesto y la intención, que sigas triunfando y cosechando éxito. Además de que cuando necesites algún consejo, puedes llamarme con confianza. Yo soy director técnico en FIFA 2015 en PlayStation. Así que cualquier orientación, yo me sé todos los trucos de Messi, de Ronaldinho, de Ronaldo, e incluso de las estrellas viejas, porque ahí sale Beckenbauer. Sí, Beckenbauer. Y mira quién está aquí atrás. Mira quién está aquí atrás. Esto es otro regalo, una ñapa para ti, rapidito. ¿Ves? ¿Qué dijo? Feliz cumpleaños a Jonathan del Valle, ¿vale? Feliz cumpleaños a Jonathan delgado, de la Vinotinto. Delgado. No, es del Valle. Ah, del Valle. ¿Cómo estás? Y un saludo también a la gente del coche y de toda su adyacencia. Discúlpalo. Un abrazo a mi pana. Feliz cumpleaños.